Música Disminuye hasta en un 60% el tráfico vehicular en el estado de Tabasco, derivado de las medidas implementadas por las autoridades federales y estatales de mantener el distanciamiento social ante el coronavirus. La directora de la Policía Estatal de Caminos, Julissa Rivero Lochoa, detalló que en lo que va de esta semana se ha registrado una disminución de circulación vehicular ante el llamado a mantenerse en casa. La funcionaria informó que las unidades que principalmente transitan por las avenidas son los camiones de carga, por lo que de los 570.000 vehículos registrados en la dependencia, el 60% no está circulando. Detalló que siguen supervisando que no se incurran en violaciones a la ley de tránsito del estado para evitar irregularidades o accidentes en las calles. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.